Es el cómo comenzamos nuestra vida con un perro, con un cachorro, ¿vale? Evidentemente, si adoptamos un perro adulto o un perro incluso adolescente, quizás, quizás, digo quizás, no se nos dé esta parte que voy a comentar ahora. A veces sí, ¿eh? Porque el perro nos llega con tanta falta de autocontrol y con tan poca tolerancia a la frustración que un perro adolescente, es decir, un perro de nueve meses, un año, un año y medio, que está en plena adolescencia, que no es un cachorro, bueno, huir cuando os dicen, un cachorro de un año, no, mentira, un perro de un año no es un cachorro, sus necesidades son muy diferentes a las de un cachorro. Así que un perro de un año es un perro adolescente con necesidades de la etapa de la adolescencia, no es un cachorro, ¿vale? Aunque suena muy guay, muy chupi guay decir que un perro de un año es un cachorro, no lo es y eso es crear quizás falsas expectativas a las personas. Bien, la fase de cachorro evidentemente entraría, yo distingo la fase de cachorro hasta que cambian los dientes, una vez cambian los dientes, entraría en la fase de la juventud, hasta la pubertad, que serían los siete, ocho, nueve meses, en función del tamaño también del perro, no es lo mismo perros de raza pequeña que perros de raza gigante o grandes, ¿vale? La adolescencia entraría sobre esa edad, terminaría aproximadamente entre los dieciocho, veinticuatro meses, y a partir de ahí sería la fase de adulto hasta los siete, ocho años aproximadamente, siete, ocho, nueve, que entrarían, estaríamos ya entrando en la etapa senior. Cada etapa tiene sus peculiaridades y cada etapa tiene sus necesidades dentro de la necesidad global de un perro, pero ojito con las etapas. Y en la etapa de cachorro, cuando nos llega un cachorro a casa, que no deberíamos, no debería llegarnos un cachorro a casa, no deberíamos traer un cachorro a casa de menos de dos meses de edad. Y esos dos meses es lo más mínimo que podemos contar, teniendo en cuenta que lo ideal sería dos meses y medio, incluso tres meses para traerlo a casa, siempre y cuando hablamos de perros de criador, ¿vale? Perros que se crían con hermanos y con la madre. Fuera de ahí, evidentemente, nos podemos encontrar mil y un casos. En las protectoras se dan a los 45 días y es un gravísimo error. Se deberían dar también a partir de los dos meses porque luego las consecuencias pueden ser nefastas o pueden ser que condicionen mucho la convivencia con ese perro y luego habrán las típicas quejas y devoluciones y problemas. Entonces, si hacemos las cosas bien desde el principio, habrán menos devoluciones de perros adoptados, habrán menos problemas de comportamiento en cachorros, en perros ya más adolescentes, ¿vale? Más criados.